Esta exposición nace con la intención de ofrecer al público una lectura global del trabajo de Francisco Ontañón. Tanto las diferentes vertientes que encontramos en su obra y que en el caso de nuestro autor Ontañón son muy variadas, como el abarcar toda su trayectoria, prácticamente cuatro décadas de trabajo, desde finales de los años 50, pues prácticamente hasta los años 90. El proyecto, en cierto modo, tiene una clave básica de desarrollo y es confrontar al autor con el profesional, es decir, lo que es el ámbito de la creación fotográfica con el ejercicio de una profesión, en su caso fundamentalmente el reporterismo gráfico, aunque también hizo un importante trabajo fotográfico para el ámbito de la industria cultural, una industria cultural sin duda precaria y en desarrollo en los años 60 y 70, no como la actual, pero ya importante en cuanto al uso de la fotografía en estos medios y me refiero concretamente a portadas de discos, a portadas de libros, tanto como a su trabajo en los medios ilustrados. Ontañón fue autor de tres fotolibros destacados y los materiales que utilizó para estas publicaciones también forman parte de la exposición. En realidad, el trabajo de Ontañón nos permite no solo asistir a un momento y a un autor clave de lo que fue el movimiento de renovación de la fotografía española surgida a partir de finales de los años 50, ese acceso al profesionalismo importante de toda una generación de fotógrafos, por lo tanto, vemos en él representado lo que es la evolución del lenguaje fotográfico y los nuevos intereses por reflejar la realidad social que tenían los autores de esta época, sobre todo aquellos ligados al grupo AFAL o la palangana, como es el caso de Ontañón, sino que también de alguna manera se convierten en testigos de la sociedad de aquellos años. Desde luego hay un hilo conductor que es el reporterismo gráfico, es decir, su trabajo para medios importantes de la época, y me estoy refiriendo a los años 60 como AMA o la actualidad española, y luego ya más adelante para El País Semanal. Estos reportajes son, digamos, la base de la exposición, cubren un amplio periodo, y de alguna manera son fotografías, todas ellas, que aparecieron publicadas en los medios a los que me he referido y que tienen que ver con su trabajo como reportero. El estilo de Ontañón es un estilo que se ve aplicado a las diferentes vertientes de su trabajo basado en la espontaneidad, en la naturalidad, en la inmediatez y la cercanía con aquello que fotografiaba. ¡Gracias!